Miren nomas el desmadre que tienes aquí, KB Eres bien pinche y borracha, cabrona Te la vives todo el pinche día, valiendo madre Ya suelta ese pinche cigarro, cabrona Borracha Ya te he dicho que no pises tan temprano, eh Van a ser las pinches doce de la mañana y andas bien peda No mames, ¿qué es eso, KB? KB, ¿por qué chingados metes coca a la casa, güey? Mis papás se van a putar, nos van a echar la culpa Y nomás mueven la cola, te haces pendeja, tú A ver, de seguro andas bien pinche grifa, ¿verdad? Mira nomás, no, pinche drogadicta de mierda ¿Qué he estado haciendo desde ayer, eh? No mames, KB, a ver, ya dame esa pinche botella Pinche borracha Ve nomás, mira, tienes un desmadre, KB ¿Por qué? Responde Sí, ¿verdad? Pues no respondes porque no tienes nada que decir ¿Eh? Pinche alcohólica Gorda Y con el pinche control de la tele ahí ¿Quién te crees o qué? Está bueno pues, ahí ¿Qué?